Quebrantate y llora Él está aquí, quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, en mi soledad No había nadie muy cerca de mí Confundida estoy, no encuentro quien me ayude en mi caminar No sé dónde ir, ayuda por favor Necesito hallar respuesta a mi dolor Quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, grande es mi dolor Tal vez demasiado para mí Necesito a alguien que me ame de verdad No sé dónde ir, no ves mi temor Oí que tienes la respuesta a mi dolor Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí, quebrantate y llora Quebrantate y llora, ya no habrá más temor Él está aquí Él está aquí, quebrantate y llora 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 Él está aquí, quebrantate y llora